Tengo una gran verdurería, tengo por mayor y por menor Y grito las mercancías a toda voz, a toda voz Y grito las mercancías a toda voz, a toda voz Tengo papas, de cumbas, anaholes, de collas, zapalles, poroteas y verdes Tengo ajo, tomate, jamón, de cilantro, petinos, sandías y simones Tengo papas, de cumbas, de zanahoria, de collas, zapalles, poroteas y verdes Tengo ajo, tomate, jamón, de cilantro, petinos, sandías y simones Cuando una chica va a comprar, me mira, me sonríe, me enamora Te pido las mercancías, porque me gustan todas las chiquillas Te pido las mercancías, porque me gustan todas las chiquillas ¿Dónde está toda esta locura? Carguito, caballeros, carguito A ver con el montito Me enamorao y me metemos No hay una segunda Y me papa ¿Y caballelito cuánto tienes? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Pero nadie me ha pagado las mercancías que he fiado Y en la calle me han dejado por enamorado, por enamorado Y en la calle me han dejado por enamorado, por enamorado No tengo papa, lechuga, zanahoria, repollas, zapallo, colombo y aquí verde No tengo ajo, tomate, jamón, de cilantro, metino, y así como tú No tengo papa, lechuga, zanahoria, repollas, zapallo, colombo y aquí verde No tengo ajo, tomate, jamón, de cilantro, metino, y así como tú No tengo papa, lechuga, zanahoria, repollas, zapallo, colombo y aquí verde No tengo ajo, tomate, jamón, de cilantro, metino, y así como tú No tengo ajo, tomate, jamón, de cilantro, metino, y así como tú No tengo ajo, tomate, jamón, de cilantro, metino, y así como tú